Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este canal, tras unas cuantas semanitas sin grabar. Vengo a traer en esta ocasión la Primor Box, tanto de mayo como de junio. Así que, si tenéis interés en conocer cuáles son los productos que vienen en esta ocasión, quedaros y seguís viendo este vídeo. Bueno, pues como os decía al comienzo del vídeo, en la intro, llevo cuatro semanas, según he estado viendo, en el último vídeo sin grabar. Me vais a disculpar, pero es que entre una cosa y otra siempre digo lo mismo, pero es que es totalmente realidad. No me da la vida para grabar. ¿Por qué? Después de trabajar, bueno, pues tengo mil cosas por hacer y la tarde no me cunde, sinceramente. Entonces, bueno. Pero yo el canal de YouTube no lo pienso dejar conforme voy pudiendo. Tengo así ratitos libres como hoy en la ocasión. Voy grabando cositas y listo. Así que, nada, comenzamos, ya sí que sí, con este vídeo que, como os decía, voy a empezar por la cajita de mayo. Que, bueno, pues se me ha acumulado, ya sabéis. Y para aquellos que sois nuevos, os comento que esto es una suscripción mensual en la que te cobran X cantidad de dinero al mes a través de tu cuenta. En este caso pueden ser o 12 o 11 euros. En mi caso me han mantenido estos dos años el precio, por lo tanto yo sigo pagando 11, pero a las nuevas suscripciones le están cobrando, según tengo entendido, 12 euros. Y tienes que rellenar una encuesta para así poder saber tus preferencias y mandarte, pues, esos productos que a ti más te puedan gustar. Eso sí, todos los meses hay unos cuantos productos fijos en todas las cajitas que en todas las cajas viene el mismo producto. Pero luego, pues, se adapta un poco a los gustos y preferencias de cada persona. Y lo dicho, en mi caso me cobran 11 euros. Y vamos a comenzar con los productos que vienen en la caja del mes de mayo. Que fue el mes pasado. Vienen este snack, que es un 96% de fruta, es un snack saludable, y son daditos de fruta pura. En este caso a mí me ha llegado la variedad de arándanos. Creo que hay otras variedades. No tienen gluten y tampoco lactosa, así que para llevar en el bolso o para incluso, si trabajamos por la tarde merendar o un picoteo, está genial. Viene este tratamiento intensivo, que es una especie de mascarilla, diría yo, que pone en nutrición, suavidad y brillo de la marca Cativa. Y es de queratina. Para mi pelo rizado le viene de escándalo, así que nada, la estaremos probando. Dice que es un tratamiento intensivo en crema a base de queratina y zaramida especial para cabellos muy secos y maltratados o con procesos químicos. Recupera la suavidad y salud del cabello, hidratándolo y nutriéndolo profundamente, aportándole flexibilidad y resistencia. Para cabellos desenredados, manejables, dóciles y llenos de brillo. Así que bueno, pues, está de cantidad, está bastante bien, son 50 gramos, así que genial. Viene este desmaquillante de ojos, creo que es, sí, desmaquillante de ojos, que en este caso es monofásico, de la marca Bifaz. Es monofásico, a mí me suelen gustar así, que no vengan en dos fases, en aceite, porque bueno, ya sabéis que se queda como una peliculita grasosa. Y a mí, pues, no me hace gracia. Sin embargo, por ejemplo, el de Diadermin, creo que es, es mi favorito y es de este estilo, así monofásico. Así que este yo creo que me puede gustar mucho. Vamos a ver qué tal funciona, porque dice por aquí que es un desmaquillante de ojos suave, con extracto de flor, de alguna flor. Tiene 97% de ingredientes naturales, así que tiene buena pinta. Veremos a ver qué tal retira la máscara de pestañas, el delineado y todo eso. Por aquí sale un limpiador de higiene íntima, o sea, lo que viene siendo un gel íntimo, de la marca Cum Laud Lab, ¿vale? Es un formato bastante apañado de 100 ml, o sea que para probar está muy bien. Y dice que es higiene, dermolimpiadora e hidratante. Pinta muy bien también, así que lo probaremos. Bueno, y a ver, por aquí sale un gel de baño reafirmante y nutritivo de la marca Redu Model. No había visto esta marca nunca, la verdad, pero bueno, pues si nos ayuda a reafirmar un poquito, a la vez que hidrata, que no sé yo qué tanto puede hacer un gel de baño así, dice que está enriquecido con ácido hialurónico. O sea que sí, digo yo que algo de hidratación nos aportará. Vale, en otra ocasión han venido este tipo de ampollitas o de cápsulas, vamos a decirlo así. Estas son enriquecidas con aceite de argán, ¿vale? Porque pone morocanoil y es para darle vitaminas al pelo. Por aquí nos dice que es una vitamina capilar que da suavidad y brillo, enriquecido con aceite de argán, aceite de aloe vera, vitamina A, C, E y provitamina B5. Que ayuda a nutrir y suavizar el cabello. Esto, según tengo entendido, con un par de gotitas tenemos suficiente porque hay que ponerlos de media a punta. Así que con estas dos cápsulas para probar yo creo que nos van a dar bastante de sí. Viene este vial de Vicky Martín Berrocal. En este caso es la fragancia tierra. La otra vez vino otra en color negro, un poquito más grande. Pero a mí estos viales, estos formatos así de fragancia me vienen muy bien cuando por ejemplo voy a algún viajecito, alguna escapada para gimnasio o bueno, para eso, para transportar. Vienen súper bien porque son unos formatos súper apañados, de 10 mililitros, que dan mucho de sí para poder probarlos y nos duran bastante tiempo. Vale. Vamos terminando con esta caja y nos viene por aquí un factor solar de la marca Bondi Sands y es de factor 50. Es protección alta y no tiene fragancia. Además es resistente al agua. Es una mini talla, pero la verdad creo que nos puede dar para probar bien. Contiene vitamina E, así que muy bien. Veremos a ver qué tal en cuanto a grasita, acabado, etc. Pero bueno, bien. Luego de maquillaje viene este colorete de la marca Débora Milano y es el Summer... no, el Super Blush. En el tono dice que nos va a dar un efecto natural. Es de larga duración y no veo el tono, pero creo que puede ser el 04. No sé, aquí no me pone tono alguno. Pero creo que puede ser el 04, como he comentado. Y es este tono tan bonito, que es así como coral. Creo que tiene algo de satinado. Al menos se refleja un poquito la luz. Puede dar un efecto luminoso a la piel y bastante natural. La verdad que sí. Vamos a probar. Pues sí, puede ser bastante natural, pero yo lo veo aquí mate. No sé si se me va a notar en la piel cuando lo aplique, pero bueno, ya lo estaremos probando. Vale, retiro esta caja y proseguimos con la de junio. Vale, la de junio es este pedazo de cajota, que como veis es como el doble de la anterior. Vale, y viene en un formato, ya os digo, más amplio. Vale, tenemos el folleto, como siempre, con la información de cada producto. Y un tanto por ciento de descuento, que ya nos dice que va a venir un producto de SebaMed. Vale, tenemos aquí el descuento. Y el producto de SebaMed, que ya vamos a empezar con él, es esta emulsión sin jabón con aceite de oliva, para pieles secas y sensibles. Viene en un formato mini talla, pero está lo mismo que siempre os digo. Súper bien, para tema gimnasio, para tema viaje, etc. Vale, tiene 50 mililitros, o sea que además esto da de sí, porque encima hace jaboncito y tal. O sea que genial. Bueno, este dice que es sin jabón, pero me imagino que hará esa especie de lechecita cremosa y tal. Que cuando la ponemos en la esponja, por ejemplo, emulsiona. Así que ya veremos a ver. Vale, proseguimos con este spray facial de la marca Evian. Que es agua, agua digamos sin ningún tipo de tratamiento, que lo que va a hacer es refrescarnos la piel. ¿Para qué veo yo esto muy útil? Para el tema de salir a la calle, ahora en verano. Esto lo echamos en el bolso y al ser en este formato así como de aluminio, como de aerosol digamos, va a estar siempre fresquita y cuando vamos por la calle y nos entran esos sofocos con estas temperaturas altas que vamos a tener de cara a unos próximos días, pues nos rociamos con esto la cara y nos refrescamos. Así que para eso lo veo súper útil. Yo creo que la utilizaré o para eso o incluso para antes de maquillarme. Tiene 50 mililitros, o sea que es genial. Vale, tenemos por aquí de la marca Husk un... Creo que es champú por un lado y acondicionador. Sí, son en formato unidosis de 10 mililitros, que me repito como el ajo, pero es que es real para gimnasio, para viajar, etc. Súper cómodo y llevamos dos productos en uno solo y no nos ocupa apenas espacio. Contiene aceite de coco y según parece ser es de monoi. ¿Vale? Así que tiene que oler súper rico. Por otro lado tenemos este baño para pies y loción. Son también dos productos en uno, que para transportar también viene genial. El baño para los pies, para darnos un bañito relajante, para que los pies, pues... Ahora que viene el calor, ya sabéis, con temas zapatillas para el trabajo y tal, nos va a venir súper bien. Y la loción. ¿Qué nos dicen? Que el baño para los pies es de zumo de pomelo y la loción es de menta prensada, por lo que nos va a ayudar a darle ese extra de frescor, hidratación y dejar los pies nuevos. Más cositas. Una loción desmaquillante calmante de la marca Beltis. ¿Vale? También en formato mini talla para llevarnos a la playa o a donde haga falta. Es para ojos sensibles y está testado dermatológicamente. Según parece lo ha hecho el laboratorio Viñas. Contiene 50 mililitros. Que para un fin de semana nos viene estupendo. Vale. Proseguimos. Un desodorante líquido de la marca Instituto Español. Que este es sin aerosol. Es en un formato spray de los de toda la vida. De los que no llevan... O sea, no es como el agua anterior que os he enseñado. Sino que es de los de toda la vida. Del spray típico, ¿no? En esta ocasión, pues ya os digo, es un desodorante líquido que no tiene aerosoles. Que nos promete una protección total. Y es antitranspirante para una protección de 48 horas. Yo creo que esto, para el tema si tenemos a lo mejor el pecho muy grande. O para si no lo tenemos grande. Pero nos suda por debajo. Que ya sabéis que es muy engorroso. Pues para eso. Para tener las zonas fresquitas, las silas. Y libres de olores extraños. Pues creo que es genial. Vale, por aquí viene una cremita de manos de la marca Evoluderm. Creo que es de Monoi. Si no vi mal. Sí, es de Monoi. Este aroma para el verano es, vamos, imprescindible. Y me encanta además. Está hecho en Francia. Y tiene un 97 de ingredientes de origen natural. Vale, tenemos por aquí una cremita. Que para mí, estos dos últimos productos son la joya de la corona de esta cajita, de este mes. Esta la habréis visto muchas veces ya en anuncios, en la tele. De la marca Mixa. Vale. Esta crema que es un tarro súper enorme. De 400 mililitros. Casi medio litro. Es una crema hidratante que la podemos usar tanto en cara, como cuerpo, como manos. Vale. Y contiene urea. En un 10% y niacinamida. O sea que genial. Pinta esta marca súper bien. Anteriormente de que me viniera la caja, yo compré otro envase de esta marca. Porque me llamó mucho la atención cuando fui a una tienda. Y próximamente os la enseñaré. Pero es en distinto formato. ¿Vale? Y la otra joya de la corona, ya para finalizar, son estas gotas iluminadoras. Que están tan de moda y que han sacado en miles de marcas. Como por ejemplo, Revolución. Entre otras. Pero estas concretamente son de W7. Tenía muchas ganas de probar. Incluso me las iba a coger en maquillaria. Pero en esta ocasión me ha venido estupendamente que me vinieran en la caja. Son las Golden Glow Drops. Y también me ha llegado la bronceadora. Porque creo que hay también en formato colorete y en formato iluminador. Mi caso son, ya os digo, las bronceadoras que son más oscuritas. Y creo que las vamos a poner a prueba en un Reels. Dice que son las Radiant Bronzing Drops. O sea, que tienen pintón. Dicen que deja un aspecto muy natural y muy bonito en la piel. Y no sé concretamente qué tono tengo. Pero si son bronceadoras creo que es el único tono. No estoy segura, la verdad. Pero bueno. De tal forma las vamos a estar probando. Y sin más, esto sería todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O que al menos os haya resultado entretenido. Y ya os dejo. Hemos terminado justo a tiempo. Me despido con un fuerte abrazo y un besazo enorme. Espero no tardar tanto en grabar el próximo. Y ir teniendo vídeos para ir subiendo. ¿Vale? Y nada más. Un besazo enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!